El secretario de gobierno de Michoacán, Jaime Mares, reveló en entrevista telefónica que fueron 18 instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad, las que fueron afectadas por incendios unas y por disparos de arma de fuego otras la madrugada de este domingo. 28 subestaciones de la Comisión Federal de Electricidad que abastecen a una buena parte de municipios del Estado. Estos sucesos tienen que ver con acciones furtivas donde fueron afectadas parcialmente estas subestaciones, en algunas a través de disparos de arma de fuego y en otras con artefactos incendiarios. Estas afectaciones dejaron sin energía eléctrica a casi medio millón de michoacanos. Señaló que los municipios afectados son de todas las regiones del Estado. Con información de Eliseo Caballero, informa Cuasar TV. En Michoacán, desconocidos lanzaron botellas con gasolina encendidas a instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad en diversos municipios, con lo que ocasionaron incendios y cortes de energía eléctrica. En el comunicado 456-2013, la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán informa que los ataques fueron en al menos nueve subestaciones de energía eléctrica, pero con mayores afectaciones en Zamora, La Piedad, Apatzingán, Sinapecuaro y Uruapan. La Comisión Federal de Electricidad, por su parte, emitió el comunicado CFE-BP-39-13, en el que señala seis poblaciones afectadas. El comunicado señala que incendios dañaron sus instalaciones, pero que trabaja ininterrumpidamente para garantizar el servicio. Con información de Liceo Caballero, informa Coasar TV. Este sábado, integrantes de los grupos de autodefensa de Tepalcatepec y Buenavista Tomatlán protagonizaron actos violentos en el municipio de Apatzingán, Michoacán. Por la mañana y desde distintos puntos llegaron hasta el centro de Apatzingán para supuestamente defender a ciudadanos de ese municipio, quienes según ellos les pidieron ayuda. Nosotros ya teníamos planeado la venida porque hay más de 3.000 familias en Apatzingán que nos han estado pidiendo la ayuda para este día porque quieren ellos asumir la responsabilidad de su propia seguridad ante la presencia visual del crimen organizado en toda la región. La llegada de los autodefensas fue vigilada por elementos del Ejército Mexicano y Policía Federal, pero aún así llegaron hasta Palacio Municipal. Cerca de las 3 de la tarde se escucharon disparos de arma de fuego. Los llamados autodefensas que estaban en la plaza de Apatzingán corrieron a resguardarse. Con información de Sandra Sáenz e imágenes de Sergio Guerrero, informa Cuasar TV. Silvano Orioles Conejo, coordinador de la fracción del PRD en la Cámara de Diputados, lamentó los hechos violentos ocurridos durante las últimas 48 horas en varios puntos de Michoacán, al tiempo que demandó al gobierno federal hacer la parte que le corresponde en el combate a la delincuencia organizada. Ya no es posible, no es posible continuar así. Estos hechos que ves en Apatzingán... ¿Tengo un reporte al momento de qué es lo que ha ocurrido? Sí, te tengo el reporte de por lo menos en 12 municipios han habido estos actos de sabotaje en las estaciones eléctricas o la quema de algunas unidades de servicio de gasolinerías en Morelia, en Apatzingán, en Tarímbaro. Entrevistado en Zitácuaro opinó que la ola de sabotajes se desató luego de que grupos de otros municipios intentaron tomar la presidencia municipal de Apatzingán. Con información de Magdalena Alonso, informa Cuasar TV. Por las personalidades de talla nacional e internacional y las películas proyectadas en este año, concluyó con éxito el onceavo Festival Internacional de Cine de Morelia. Walkers de José Luis Valle se llevó el premio a Mejor Largometraje. Para mí, yo lo pienso en mi razón, porque ahora sí había sido desquembrado hasta el corte, y ahora está en una estrecha especial, además tan fuerte, lo que es un reflejo de nuestro primer momento de la elección de la radio, de la iglesia, 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 de la iglesia. Con información de José Guadalupe La Secretaría de Salud de Michoacán, a través de la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios y la Jurisdicción Sanitaria 4, Pátzcuaro, inició el operativo de noche de muertos en la zona lacustre, al igual que el Plan de Acción para la Prevención de Enfermedades Diarraicas, Respiratorias y de Accidentes. Raimundo Puebla Calderón, Director de Protección contra Riesgos Sanitarios, apuntó que con este operativo se busca atenuar y prevenir los daños a la salud de la población local y de los turistas, tanto nacionales como extranjeros, que acuden a la zona de esta temporada. Es por ello que los centros de salud de Morelia, Pátzcuaro, Santa Clara, Erongarícuaro y Quiroga permanecerán abiertos las 24 horas del día. Con información de redacción, informa Coasar TV. Con la Expo Arena, como marco de habitantes de Playa Azul, recibieron la caravana de promoción turística en la que participaron 25 expositores. El formato de caravanas se ha llevado a estados circunvecinos y este fin de semana tocó la costa michoacana conocer y disfrutar un poco más de todo lo que su entidad les puede ofrecer. El público asistente, además de presenciar la liberación de tortugas, participó en las actividades propias de la feria y disfrutó de la caravana, que es un espacio itinerante de promoción turística en la que participan hoteleros, restauranteros, artesanos y autoridades del sector. Con información de redacción, informa Coasar TV.